No eres de calle, no me seas embustero Que en tu vida viste un pierro y estoy siempre con mi negro, negro Si quieres promo, te lo vamos a dar de nuevo Disparo entre tus tecas y te vamos a dejar ciego, ciego Mírame con mi game, yo te atraso, eh El morado en la cama y en mi piel, eh Si quieres saco bloque, te lo explico Mete, mete un tiro al aire, mete, mete ahí Cuidado, al aire Doble tiro, doble técnica de doble tiro Como vuelvo a apuntarle al patrón Es que no le he apuntado al patrón, si la No he apuntado al patrón No, no ¿Le gusta o qué? Bueno, le he dado 200 balas, le he dado como 5 carradores ahí enganchados Yo me pongo delante el tuyo un momento por si acaso, sí Sí, sí, mejor, mejor A la verga ¿Qué pasa tío? 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 ¡Qué pasa tío! ¿Qué pasa tío? ¿Os apuntado energía? Mira esto Mira esto Que se le ve toda la huevada hermano Oye, ¿con quién hablas? Venga, si te llevas a mi hermano Estamos poniendo en el norte Dime ¿Cómo? ¿Qué quieres? Espera un momento ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Que estoy ocupado, socio ¿Dónde estás? En el norte Cuidado con esa pierna Dime, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera ¿Qué hace? Follar, socio ¿Cómo es que? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo he visto? Obvio, obvio Esas no son preguntas ya ¿De qué marca? ¿A ti qué te importa? ¿Qué cojones? Es que a ver si va a ser de los monos Si va a pinchar o algo Es Durex, creo Vale Pero Pero tú eres de Sensitri de ese Sí, sí, de ese Es que para mi hermano Quiero el mejor placer, ¿eh? Sí, sí, ya, ya Me está reventando ¿Cómo? Nada Luego hablamos Es que estoy medio un matorral Y no me es cómodo Pero ¿Cómo que le está reventando? No soy al revés Sí Me está reventando Porque está muy encima Esa es mi hermana Esa es mi hermana Luchando, luchando Venga, hablámoslo Adiós Ay, Dios mío A ver Mirad los que hay Esa es su pinche perro La verga Oh, no No, no El perro no tiene la culpa A la madre Corre funesta Corre funesta Corre funesta Chicos Dios mío Esa es verdad Esa es puto verdad Vale, a ver A ver Te digo que Si grito me escuchan Que están al lado Cuando tú bajas Por ahí Cuando saltáis Por ahí ¿Os acordáis Sí, sí, sí Lo creo Lo creo Poli, 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 poli Solo uno, es solo uno, eh Tengo por aquí Tengo uno solo, eh Es uno, es uno, es uno Venga, lo pagamos, lo pagamos Vamos A ver A ver A ver Por cierto Lo hemos presentado, ¿no? Sí, es verdad Yo soy comeme, bro Pichado los huevos Sí Oye, ¿estás follando ya? No ¿No? ¿Dónde está? En la tienda de pelos De peluquerías La tienda de pelos Se da en la peluquería, ¿no? Sí, sí Que me duele la rodilla Sí, sí Que yo Me duele la oreja un montón Espera ¿Te duele la oreja? Sí ¡Socio! ¿Te puedes callar ahora? A ver, Madero Que yo no he sido Que yo no he sido Que yo no he sido Vale, vale Ok, perfecto Que no he hecho nada Lo he movido Existe algo que se llama Tranqui Sí Lo busco, lo busco Yo lo busco, eh Sí, pero no lo encuentro Con esa gente Pues no lo parece ¡Socio! ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, tío? 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 A ver, lo han quitado ¿Qué pasa, tío? ¡Arrodeamos el coche! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No, no. ¿Qué pasa, tío? 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 Mira cómo hago las muñecas. ¿Qué pasa, tío? Mira, mira, mira. ¿Te pasa el labor? ¿Qué haces con las muñecas? ¿Qué pasa, tío? ¡Oh, oh! Es que no me creo que no tengas el teléfono. Ya usted lo tiene, lo puede mirar Si lo tengo yo pero no tengo ganas Mira si se cae con el teléfono, ahora lo voy a tirar por la ventana Eh, dejar que usted pase mucho Eh, mi teléfono no lo tire Si, si que tiene pocos yo, tirarlo A tomar por por el teléfono Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh No puedo, hermano Verás, sabes hola hola oye 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 hola como que acaba de pasarme que acaba de pasar hola era mi coche y estaba montado alguien o como como que abren el pc el beso por sapas de mierda hija de la gran puta por eso porque eres una capa hija de la gran puta porque a un amigo tuyo no se vende sabes lo que te va a pasar Eso te va a pasar, hija de la gran puta. Luego, si quieres, quedamos. Venga, cuando quieras. Follamos y eso, ¿sabes? ¿Usted qué, es más de dar o de recibir? Yo de dar. Vale, pues aquí vas a recibir de lo lindo. O sea, que ven preparando el ojete. Lo vamos viendo, ya los conozco, son colegas. Bueno. Hay un nuevo… Ay, mira, coi, lo siento, me sabe mal, tío. Ay, mira, se va a poner triste. Pero eso es un teléfono, pelotudo. Eso es un pelotudo. Eso es un chupapija. Cuidado. Eso es un teléfono, cara de poronga. ¡Dámalo! Como la cuncha de tu madre. Sí, sí, lo siento, pensaba que era otra cosa. Pero joder, lo siento, tío. Toma, toma. Pásamelo queriendo. Vamos a tener un parlante para poner música. Bueno, no, no, me saqué los maus. Joder. No, espera, espera, espera. ¡Espera! Otra vez por el hospital. No, por favor. Otra vez no. Tío, tío, que acabaste saliendo. Pero si es que es gilipollas. Le digo que para y no para. Yo no voy para adentro otra vez, ¿eh? No, se ha muerto. No, se ha muerto. Se ha muerto. Nos vemos en el infierno, cabronazo. Caballos, nos vamos a la gasolinera de paleto, que lo voy a petar contra la gasolinera. Parezco un puto accidente de coche. Quién dice? Sí. ¿Qué pasa ahí? Espera, te pongo la larga para que se vea bien. Morado en la sangre Te va a morir Con mi team vamos a matar Con Ben con la Glock Y con DJ te rompió Luego a ser poli Vámonos, vámonos Vamos a ser muestrando Balas Games, somos así Vamos a reinar Estamos aquí con mi team Te vamos a matar Púrpura es mi vida Y yo soy leal Si tocas a un hermano Firmas funeral Balas Games, somos así Vamos a reinar La corona está en mi vida Vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos Se pondrán delante Todos ellos están muertos Y ya están delante